¡Hola, hola guapetones! Hoy les traemos el vídeo de... Políticos de Estados Unidos Suplican a los mexicanos que vuelvan Ahora sí Hombre, mi gente, vean lo que está caliente el día de hoy en la prensa aquí en Estados Unidos El artículo está en inglés, pero lo traduzco Los republicanos le urgen a los inmigrantes que se queden en Florida y le temen a los impactos de la nueva ley anti-inmigrante Y aquí les va otro Los republicanos de Florida admiten que cometieron un grave error al aprobar la nueva ley anti-inmigrante Los republicanos están tratando de convencer a los inmigrantes que la ley que ellos aprobaron es sólo para asustar a la gente y que no va a cambiar nada Y pues nada, mi gente, no me gusta decir que les dije, pero les dije Florida necesita más a los inmigrantes que los inmigrantes necesitan a Florida Y estos políticos para andar jugando con fuego y queriendo meterle miedo a la gente ahora se van a dar cuenta que sin los inmigrantes el estado de Florida no puede sobrevivir Es por eso que ahora andan con un tremendo miedo Pero bueno, me alegra ver que están viendo las consecuencias de sus propias acciones A ver si ahora en adelante aprenden a valorar un poco más a los inmigrantes ¿Sabes lo que me está gustando a mí? Quería decir que tenéis el TikTok de Carlos Eduardo Alan, si no me equivoco con el nombre que nos trae noticias muy buenas Nos habéis dado estos vídeos para reaccionar o para ponernos furiosos porque, bueno, furiosos y contentos por el hecho de que ¡Wow! Públicamente lo admiten porque lo que vimos, vale, hay asambleas privadas, no sé qué Pero tío, en los diarios, en Florida se admite No sé, por favor, gente que nos sigue de Florida Decirnos si salen estos titulares Están admitiendo que es un grave error Echar a los mexicanos de su tierra, de Florida Porque nadie las va a trabajar Yo lo que iba a decir es que a mí No manches, ni cualquier migrante del ATAM A mí lo que me hace gracia es que están suplicando O sea, es lo que me gusta Que realmente están suplicando Que están haciendo Para que vuelvan ¿Sabes? ¡Wow, wow! Para que vuelvan ¿Por qué? Pues porque son un poco imbéciles Porque no se han dado cuenta al principio de cuando han empezado la ley Que se iban a ir De que los mexicanos no le deben nada a nadie Que no se tienen que quedar En México O sea, no se tienen que quedar en Estados Unidos En Florida Que ellos agarran sus cosas Se van Y buscan otro trabajo ¡Órale! No hay ningún problema Y ese es el mexicano El mexicano no le debe nada a nadie Y tú me echas Pues se va Y se va Y seguramente consigue algo muchísimo mejor Es que ¿qué se creían? Que iban, ¿sabes? Como que ¡Ay, la ley! Vamos a temblar Pero vamos a seguir aquí legalmente Tú me echas ¡Biu! Y voló Florida Voló Está rota Florida Está rota Vamos a seguir viendo Porque guste o no les guste Somos el motor de este país Se tenía que decir Y se dijo Esto cada vez se pone mejor Se tenía que decir Y se dijo Los políticos en Florida Están asustadísimos Porque se están dando cuenta De la cagadota Que se mandaron Al aprobar esa ley Anti-inmigrante Así es mi gente Solo escuchen Lo que dijo el día de hoy Uno de los representantes Que votó a favor De esa ley Oye ¿Qué vergüenza Escuchar a los mismos No, no, no Si te gusta tu trabajo Agarra tu trabajo Dice Perdona Si te gusta tu trabajo Lo agarra Pero en otro sitio Donde no me quieren No soy bienvenido Me voy Porque ahora Lo que encima No, no Lo que me da rabia Es que lo hice con autoridad Perdona Tú me has echado Y ahora me estás obligando A que me quede Te vas a comer tus mierdas Tú solo Ahora vas a ir A tú Al rancho A trabajarlo Ahora vas a ir a tú A encima de las casas A trabajarlas Que ya hemos visto vídeos De los gringos O sea Guau Que bien trabajan Brutal O sea No han trabajado En su vida Fuera de su casa Lo siento Por ser tan sincera No Ajá 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 Así que en pocas palabras Mi gente Este señor Que votó Para aprobar la ley Ahora se está retractando Diciendo que la ley La verdad No va a cambiar nada Y es pura política Y le está rogando A los inmigrantes Que no se vayan de Florida Y que se queden En sus trabajos Porque él les asegura Que no les va a pasar nada No hombre Mi gente Para mí Que están Asustadísimos Porque pensaron Que como siempre La comunidad inmigrante No iba a reaccionar Y se iba a dejar pisotear Eso Pero ahora como ven Que hay personas Abandonando el estado Protestando Y alzando la voz Están que no saben Que hacer Así que ahora Están intentando Retractarse No hombre Mi gente Que vergüenza Pero bueno Como dicen por ahí Uno no sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Y claramente Estos políticos Que votaron Por esta ley Anti-inmigrantes Están dando cuenta Que necesitan A los inmigrantes Pero demasiado tarde Ya se jodieron Así que ahora Aguanten Las consecuencias Porque como les vengo Diciendo desde el primer día Mi gente Recuerden que Florida Necesita más a los inmigrantes Que los inmigrantes Necesitan a Florida Así que ánimo Mi gente A seguir así Que tarde o temprano Esta ley va a caer Así O más claro Ella se llama Alina García Y ella es una miembra De la Cámara De Representantes Del Estado de Florida Representando El área de Miami Y ella es una de las Muchas políticas Que votaron a favor De la nueva ley Anti-inmigrante Pero al parecer Ya se dio cuenta De la cagadota Que se mandó Así que ahora Está haciendo discursos Intentando retractarse Y pidiéndole a los inmigrantes Que no se vayan de Florida O sea mi gente La ley todavía No ha sido implementada Y ya se está arrepintiendo Me hierve la sangre Con esto Que se llama García ¿Veis la parte Bueno ahora no lo veis Pero veis la parte derecha De la bandera De México Que la vemos nosotros Roja ¿No? Pues esa Así me hierve la sangre Está Pero no por nada No a mí es que Hay una cosa Que me da mucha rabia Y es como si ahora Vladi Empieza a criticar A los ucranianos O a los rusos Que vienen a España Es como No sé Te llamas García ¿Tú sabes de dónde vienes? O sea No te llamas McDonald's Te llamas García ¿Vale? No por nada No Puede ser que no venga De México Pero vaya Ya te digo yo Que Estados Unidos Raíces 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 latinas Latinas Da igual que sean De España O de Latinoamérica Raíces latinas Tienen Y lo que más rabia me da Ella ha votado A favor De una ley Que echa A su propia gente Qué vergüenza Qué asco Todo el mundo Se está retractando Pero ¿Sabes quién Se lo va a comer? Ellos mismos Choca Ellos mismos Es así Solo escuchen Este proyecto De ley Es un proyecto Para Veterle miedo A las personas Que no vengan Al estado De la florida Y yo creo Que ha hecho Su trabajo Este proyecto De ley No tiene dientes Yo Yo venía de Cuba Cuando tenía dos años Yo soy inmigrante Este es un país Inmigrante Y su inmigración De nada Es algo Necesaria Esta es una propuesta Solo para asustar A la gente Y no tiene dientes Así que en pocas Palabras Está admitiendo Que es pura Política Pero como vio Que le salió El tiro por la culata Ahora sí Queremos a los inmigrantes Este es un país De inmigrantes Por favor No se vayan De Florida Si ustedes La verdad Estos políticos No tienen vergüenza Ellos implementaron Esa ley terrible Y ahora que les toca Lidiar con las consecuencias Están con un miedo Terrible Pero no hombre A ver si ahora Aprenden a valorar Lo que aportan Los inmigrantes A Florida Y todo el país Y quizás la próxima vez Antes de hacer Una estupidez Como esta La piensan Dos veces Se tenía que decir Y se dijo Mi gente inmigrante De Florida No se dejen Engañar En estos momentos Los mismos cabrones Los mismos políticos Que votaron Para implementar La ley Anti-inmigrante Andan de gira Intentando retractarse Rogándole Casi casi A los inmigrantes Que no se vayan Del estado Prometiéndoles Que no va a pasar nada Que no tienen que tener miedo Que la ley Es pura política Que no va a cambiar nada Esto y lo otro Así es mi gente Esos mismos políticos Que hace menos de un mes Votaron en contra De la comunidad inmigrante Ahora se están dando cuenta De la cagadota Que se mandaron Y quieren limpiar todo Pero mi gente No se dejen Engañar Por estos desgraciados Ellos sabían bien Lo que estaban haciendo Con esa ley Y ahora que se aferren A las consecuencias Así que sigan Armando huelgas Sigan protestando Sigan alzando la voz Que esos políticos Sientan la presión Que sientan Las consecuencias De sus acciones Para ver si la próxima vez Piensan las cosas Dos veces Yo les dije Desde el primer día Que Florida Necesita más A los inmigrantes Que los inmigrantes Necesitan a Florida Y ahora Eso está quedando Demostrado Y los políticos Están sintiendo La presión Y es por eso Que andan intentando Retractarse Y distorsionar La realidad Pero no dejen Que les vendan humo Sigan aplicando presión Sigan luchando Y alzando la voz Hasta que no les quede Otra a esos políticos Que eliminar la ley Porque tarde o temprano Eso es lo que terminará Pasando Así que ánimo mi gente Que sí se puede Aquí se acaba el vídeo Brutal La verdad Tú sabes Tú sabes En plan Yo sé que no lo van a hacer Pero sabes lo que deberían Creo Sabes Mira admitir Mira esta ley Está mal hecha Lo hemos pensado Con todas las ganas De racismo Y que corregimos Que en verdad Chuparle el culo El booty Como lo queráis Porque en España Lo hemos culo Tal cual El pompis Y chupar A los migrantes Todos El culo Y decirles Por favor Por favor Volved Volved De verdad Y que os vamos a dar Buenas condiciones No sé qué Pero no No es que la ley No tiene dientes Pero es que no es solo eso La ley Que no es solo eso Que lo que más rabia me da Es que la mayoría Que apoyan la ley Es que hay una cosa Que a mí me calienta la sangre Y si tú Aunque no seas inmigrante Tus padres O tus abuelos Son inmigrantes Tú quién eres para opinar Si tú eres La misma inmigrante Que son ellos Hablaba ahí El español perfecto Porque es cubana Era cubana Sí, lo ha dicho Que con dos años Llegó de Cuba O sea No por nada Pero tú ¿En qué momento Eres capaz De apoyar Una ley así? Es como Perdón Ahora voy a meterme En política lo hondo Pero es como Aquí en España Hay gente que apoya A políticos Que quieren echar O sea Gente inmigrante O de padres inmigrantes Que apoyan A políticos Que quieren echar A los inmigrantes O sea Pero en qué cabeza cabe Chicos Necesitamos un poquito De vuestras opiniones Estos vídeos Nos los recomendáis Ustedes Muchas gracias Por recomendarnos En el sentido También informarnos Nosotros también Traemos nuestra opinión Y si queréis Más vídeos De lo que sea Por favor También comentadlo Nosotros dispuestos A reaccionar Y comentar Nuestras opiniones Pues desde un punto De vista más neutral No siendo No dicen No es que los mexicanos Solo van a defender A los mexicanos Y los gringos A los gringos Pues nosotros defendemos La verdad Y yo creo que la verdad Está de parte De lo que hemos dicho De México Y de todos los inmigrantes Y de toda la TAM Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao